A todas las maldecitas les dedico esta canción Porque todas son preciosas y lindas de corazón Una madre siempre buena, nadie lo debe estar Aunque tú vivas mil años, aunque tú vivas mil años Nunca le podrás pagar Quizás tú puedas tener lo que quieras a montón Pero el amor de una madre no tiene comparación Yo te pido amigo mío, tú la debes de cuidar Porque el día que la pierdas, porque el día que la pierdas Yo sé que vas a llorar Quizás tú puedas tener lo que quieras a montón Pero el amor de una madre no tiene comparación Yo te pido amigo mío, tú la debes de cuidar Porque el día que la pierdas, porque el día que la pierdas Yo sé que vas a llorar